Saludos, bienvenidos un día más a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Comenzamos como de costumbre haciendo un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. La Asociación de Cáncer Uriqueña Dame tu Mano ha presentado sus nuevas mascarillas, cuyo dinero recaudado con su venta irá destinado a sufragar los gastos del colectivo. El precio de estas mascarillas es de 7 euros. Un mercado andaluz será la nueva actividad puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Un mercado que se llevará a cabo los días 31, 1 y 2 de agosto y que respetará en todo momento las medidas de seguridad e higiene. El 31 de julio finaliza el plazo de presentación del cartel de la Feria de Villamartín 2020. A este nuevo concurso podrán participar todas aquellas personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad. De no llevarse a cabo dicha celebración, el cartel solo se expondrá en el libro de Feria 2020. Esta mañana los populares de Arcos han recibido la visita del diputado autonómico del Partido Popular para abordar ciertos aspectos. Durante la reunión mantenida entre el diputado autonómico del Partido Popular y el Partido Popular de Arcos de la Frontera, se han debatido varios temas como el Plan Aire o varias demandas expuestas por los populares de la localidad. Y de toda cada una de las visitas que estamos haciendo y hacemos, mis compañeros como Bruno García, como Pilar Pintor, a los distintos colectivos, a las distintas entidades, pues somos como la correa de transmisión, o el canal de comunicación muchas veces, pues para trasladar todos estos asuntos al Gobierno, que es importante y que conozcan la realidad del día a día de muchos sectores, de la realidad del día a día de muchas asociaciones y también de lo que hay en la calle y se traslada por parte de movimientos vecinales, pues por la Confederación de Empresarios, Comerciantes, etc. Asimismo, tras las noticias de negociaciones con Lapa, el diputado ha querido resaltar el carácter negativo de esta situación. Aunque algunos digan que ha sido un éxito, no lo vemos de esa manera, porque ya nos criticaron en su momento cuando Rajoy negoció la PAC, que era un auténtico fracaso, pues la verdad que esta se queda muy, muy lejos de aquel fracaso que algunos decían, porque esto también ha sido un verdadero fracaso. En una reducción de 40.000 millones de euros y una pérdida para España de unos 4.700 millones de euros. Yo creo que son cantidades para un sector tan fundamental en nuestra comunidad autónoma y en la provincia de Cádiz también. ¿Para Andalucía qué supone? ¿Qué supone para Andalucía? Pues supone una pérdida de unos 1.264 millones de euros. Esto supone casi un 10% menos que vendrá a nuestro territorio. Este hecho supone, según Candón, una pérdida de presencia en la Unión Europea. Es fruto de que ese gobierno no tiene fortaleza y que está perdiendo la credibilidad en Europa para luchar por los intereses de nuestro país, lo cual es un auténtico fracaso por nuestro país, por nuestra comunidad autónoma y por todas las comunidades autónomas y sobre todo por la provincia de Cádiz. Candón ha asegurado que tras esta negociación tan solo queda estar pendientes a los repartos. Hemos tenido el primer reparto de fondos COVID en el primer fondo con un criterio de población y a Andalucía se le castiga en vez de con los 1.200 millones de euros que tenían que venir a Andalucía, al final estamos casi en la penúltima posición de la tabla en con 600 millones de euros. Creo que no es justo que no se mire a las comunidades autónomas por el mismo rasero ni por la misma vara de medir, porque Cataluña tiene muchísimos más fondos que tiene la comunidad autónoma andaluza. El diputado ha recalcado que hay que respetar la lealtad institucional en todo momento y asegura que desde el Partido Popular seguirán reclamando lo que necesitan los ciudadanos. Hay que practicar la lealtad institucional, pero en todos los aspectos y en todos los sentidos. No cuando me convenga la lealtad institucional. O tener un discurso en Andalucía y tener el contrario en Madrid, que también creo que es una falta de respeto a la comunidad autónoma y a los ciudadanos de la provincia de Cádiz. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha presentado sus actividades de cara al verano para los más jóvenes. Tras la prohibición de la botellona dentro de la localidad, el objetivo de la Delegación de Juventud es ofrecer actividades para los jóvenes que sí respeten las medidas de seguridad e higiene. Planteamos una oferta lo más completa posible, con toda la complicación que hay, intentando ofrecer entornos seguros, con todas las medidas de seguridad que nos plantean, con distancia de seguridad, con aforos controlados. La primera de estas actividades tiene que ver con la iniciativa de Verano Joven que se realizará en la playita de Arcos. Se empieza el último día de julio, viernes 31 de julio, con una actuación musical, una batalla de gallos, a cargo de Urban Battle, música de Geekhop y tal. El sábado, a continuación el sábado 1 de agosto, se proyecta allí en la playita de Santiscal, la película Men in Black Internacional. Al siguiente viernes, 7 de agosto, tendremos un concierto de rock de artistas locales. La proyección de la película Padre no hay más que uno, o Animales Fantásticos, así como la actuación de la comparsa El Galeón de las Coplas, son otras de las actividades y espectáculos que pondrán el broche final a este verano joven. En principio se da cabida a los artistas locales, pueden ser de otra manera, jóvenes, y la proyección de las películas va dirigida en principio a un perfil joven. Todas las actividades tendrán entrada gratuita y aforo limitado. Consideramos que durante el mes de agosto tendremos una oferta en la playita. El delegado ha pedido sensatez y precaución a toda la población, ya que asegura no es solo la población joven las que se saltan las normas. Está en nuestra mano el que esto, en controlar esta situación. O sea, no está en nosotros usar la mascarilla. Evidentemente ya podemos tener una vida, como cuando estuvimos en confinamiento. Se sale a los bares, se salen a los eventos, pero respetemos las normas, por favor. Mascarilla, distancia de seguridad, desinfección de manos, y de esta manera saldremos de esta situación segura. Y continuamos con la localidad de Arcos de la Frontera, donde tendrá lugar una nueva actividad puesta en marcha por la delegación de festejos. Se trata de un mercado andaluz. Se trata de un mercado andaluz que se podrá visitar los días 31, 1 y 2 de agosto en la Plaza de la Caridad. Un mercado que nos lleva un poco más a nuestras raíces más autóctonas, más puras, recordando motivos que tienen que ver con las festividades populares, con el flamenco. 18 serán los puestos que compondrán este mercado. Que albergarán desde puestos de artesanía, de manualidades, algunos puestos con productos gastronómicos, se organizarán también actividades infantiles, alguna actividad musical, espectáculos de fuego. Además, como novedad, se contará con un tío vivo ecológico. Que se mueve por medios mecánicos, y ya es verdad que hemos visto que funciona bastante bien en otros municipios, y teníamos mucho interés en que este tipo de actividad viniera aquí a Arco. Desde la Delegación de Festejos, han garantizado la seguridad y las medidas de higiene. Nuestra actualidad, bastante marcada por el COVID, nos hace que tengamos que ceñirnos muy en detalle a una serie de medidas que hay que tomar para la celebración de cualquier evento, y este, por supuesto, no va a ser menos. Se controlará el aforo, con un aforo limitado, habrá una zona de servicio, cada puesto tendrá los medios necesarios para poder desinfectar, para poder ofrecer y asegurar esa seguridad que todos buscamos en cualquier tipo de evento. Una actividad totalmente diferente a las previstas para este verano dentro de la localidad. Y nos trasladamos ahora hasta la localidad ubriqueña, donde en el día de ayer tuvo lugar la presentación de sus nuevas mascarillas para recaudar fondos. Cada año, la Asociación del Cáncer Ubrique Dame Tu Mano, preparaba su popular carrera solidaria para recaudar fondos para dicho colectivo. Este año, tras no poderse llevar a cabo, han cambiado la estrategia. Me basa para hacer este diseño en los colores referentes a cada género, que hace referencia a un color de un cáncer. El infantil es el amarillo, el azul es el de próstata o colon, depende de las tonalidades, y el de mujer es el de mama, el rosa. Y he empleado esos colores, pero también están los diseños seriados unos con otros. En el diseño, como podéis comprobar cuando lo veáis, son bustos de personas, son bustos de personas de diferentes géneros, femenino, masculino, pero también de diferentes razas y colores. La ubriqueña Lidia Pérez ha sido la encargada de diseñar estas coloridas mascarillas. Mi idea ha sido eso, transmitir lo que es la alegría, darle un tono de color, algo tan serio como es esto, y hacer que la función de cáncer, que también ellos tienen que tener especial de cuidado, ya que son personas que son más sensibles a esta enfermedad que ahora estamos viviendo, y pues funcionar las dos de manera que todos vistamos algo de alegría en nuestra cara. El objetivo que pretendía conseguir la diseñadora era poner un punto de color a algo tan serio como es el cáncer y el COVID-19. Si alguien está interesado, pues por las redes sociales, por el teléfono nos pueden llamar, o alguno de la asociación que nos llame y nos encargue la mascarilla. El punto de venta de las mascarillas será un puesto ubicado en la zona del mercadillo, además de otro puesto en la Avenida de España del municipio. El precio de las mismas es de 7 euros. El lema nuestro en esta campaña es Ayúdanos a ayudar, tu mano es necesaria. Y me gustaría que cada ubriqueño pues lo recordara eso cada día, que si nosotros pedimos ayuda no es para nosotros, es para ayudar a los que nos necesitan. Lo que se pretende con esta iniciativa es llegar a un mayor volumen de población posible para poder seguir ayudando a las personas que luchan contra el cáncer. Todos los días nos llegan usuarios, personas, que preguntan, que demandan y que necesitan esa asociación. Estos dos meses que han estado, que no han podido ir a su sede social, pues los han echado de menos. Ellos rápidamente se pusieron en contacto conmigo porque querían volver a la asociación y estar con ellos allí porque lo necesitaban. Hoy en día ya están allí, están ofendiendo su servicio y bueno, han aprovechado el día de hoy no solamente para presentar esa nueva directiva sino también esta actividad solidaria. Por su parte, la Concejala de Sanidad del Ayuntamiento ha puesto en valor las actividades realizadas por esta asociación ya que recalca que es un colectivo necesario dentro del municipio. Esta mañana ha tenido lugar la entrega de diplomas del curso de prevención de riesgos laborales en Bornos. La duración del curso ha sido de 20 horas. Pues se pueden beneficiar tanto personas más jóvenes como más mayores con experiencia, sin experiencia y son cursos, ya he comentado, gratuitos con sus libros y que sirven para poder encontrar un trabajo. En esta nueva edición, la participación ha sido de 19 alumnos. Hemos bajado los ratios a cuenta del protocolo del COVID y lo que tenemos pues de 25 alumnos a 20. En este caso han sido 19 y el protocolo que hemos seguido pues distancia, mascarillas, geles y bajar el ratio. La monitora ha querido recalcar también la baja presencia femenina dentro del curso y ha animado a las mujeres a que se presenten al próximo. Se van a seguir haciendo cursos gratuitos de 20 horas y de 60 horas y esperamos que se apunte mucha más gente a partir de septiembre. Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana ha agradecido a la Fundación Laboral de la Construcción por la puesta en marcha de este curso. Espero que este curso les haya servido tanto para aprender como para rellenar su currículum y que en el futuro pues sea una oportunidad laboral, una oportunidad para poder encontrar trabajo que ahora en estos momentos, después de la crisis que hemos vivido, es uno de los grandes problemas que vive nuestra población y que vive nuestra región coentera. Entonces pues eso, estamos orgullosos de poder haber tenido este curso aquí y espero que haya sido muy fructífero para los alumnos. Y el 31 de julio finaliza la entrega de los proyectos para el concurso del cartel de la Feria de Villamartín 2020. El Ayuntamiento del Municipio ha recordado a través de sus redes sociales que la clausura del concurso está próxima y que las personas interesadas tendrán hasta el 31 de julio para presentar sus proyectos. En este concurso pueden participar todos los autores y autoras que lo deseen sin exclusión de empadronamiento. Cada aspirante deberá presentar un máximo de dos obras con formato en sentido vertical y reproducible a 70 por 50 centímetros y deberán ser inéditas y originales. Se admitirán obras de pintura técnica y estilo libre. El tema hará referencia a la tradicional feria de septiembre y no deberá contener ningún rótulo añadido. Las obras se presentarán sin firmar, acompañadas de plica que incluirán en su interior los datos personales del autor, su dirección y teléfono. Debido a la situación de alarma sanitaria ocasionada por la COVID-19, si no se celebrase la feria, la obra seleccionada se usaría exclusivamente para la portada del libro de feria 2020. Y tras estas informaciones damos paso al tiempo. Hola, ¿qué tal? Este último fin de semana de julio estará marcado por el calor que irá intensificándose un ascenso que comienza este sábado ya en puntos del norte peninsular. Sábado con calor que volverá a ser importante, sobre todo en el centro y el suroeste de la península, máximas sobre los 38-39 grados, que incluso en el Guadiana o el Guadalquivir podrán alcanzar los 40-42. Vuelve el calor también algo más intenso al Valle del Ebro. La situación estará marcada por el potente anticiclón que dejará tiempo muy estable prácticamente en todo el país con ambiente soleado, lo que dará lugar también a ese ascenso de las temperaturas y solo con esa baja relativa que favorecerá algunas nubes de evolución sin descartar algún chubasco en general muy aislado. Sábado por la mañana de tiempo muy estable y ambiente soleado, solo con algunas nubes bajas en puntos de Galicia y también a orillas del Cantábrico, así como al norte de las islas más montañosas del archipílago canario, allí todavía con régimen de alisios con intervalos que pueden ser fuertes. En el resto del país, de cara a la tarde, solo crecerán algunas nubes de evolución en zonas del interior que podrán dejar algún chubasco o tormenta ocasional en el Pirineo más oriental o en el nordeste de Cataluña. Como decimos, sol y sobre todo calor, máximas que alcanzarán los 42 grados en Córdoba, 40 en Sevilla, 41 en Badajoz, 37 en la capital o 35 en Murcia. No se pasará de los 30 grados en Valencia o de los 32 en Palma. Fíjense, 26 todavía a orillas del Cantábrico, pero ya se llegará a los 36 en Zaragoza. En el archipiélago canario, las temperaturas diurnas tenderán a bajar, máximas que llegarán como mucho a los 25 grados en las Palmas de Gran Canaria o a los 30 en Santa Cruz de Tenerife. Y como ya adelantábamos, las temperaturas van a ir subiendo también de cara a la jornada del domingo. Calor que se intensificará principalmente en el centro y el sur peninsular. Será muy intenso en el sur de la meseta norte, también en la meseta sur y sobre todo en el interior sur peninsular con valores que incluso en el valle del Guadalquivir pueden alcanzar los 43 o 44 grados. Calor también fuerte en las depresiones del nordeste y en el archipiélago balear. Como decimos, fin de semana de sol y sobre todo de calor. Nada más, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, pueden consultarla en nuestra página web. Volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares más destacados en esta jornada. La Asociación de Cáncer Uriqueña, Dame tu Mano, ha presentado sus nuevas mascarillas cuyo dinero recaudado con su venta irá destinado a sufragar los gastos del colectivo. El precio de estas mascarillas es de 7 euros. Un mercado andaluz será la nueva actividad puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Un mercado que se llevará a cabo los días 31, 1 y 2 de agosto y que respetará en todo momento las medidas de seguridad e higiene. El 31 de julio finaliza el plazo de presentación del cartel de la Feria de Villamartín 2020. A este nuevo concurso podrán participar todas aquellas personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad. De no llevarse a cabo dicha celebración, el cartel solo se expondrá en el libro de Feria 2020. Y esto ha sido todo por hoy. Volveremos el lunes con más información. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!